Muchos coches nuevos obtienen malas cifras en las pruebas de impacto lateral. Ford, Toyotas e incluso Volvos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo con las regulaciones en seguridad más altas que nunca, los coches modernos fallan esta prueba? Bueno, me puse a investigar para saber exactamente qué está pasando. Todo esto comienza con las pruebas que realiza el IIHS, el Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras. Ellos realizan cientos de pruebas en coches estadounidenses con el fin de mejorar la seguridad y reducir el número de víctimas fatales. Llevan a cabo muchas pruebas interesantes, como accidentes sin cinturón de seguridad, pruebas de vuelco, ¿qué pasa si choca uno viejo contra uno nuevo? o ¿qué pasa si chocas contra la caja de un trailer? Y han sido estas pruebas las que les han permitido reunir toda la información y responder algunas preguntas sobre la seguridad de los coches que compramos. Por ejemplo, ellos realizan las pruebas a los coches y así vemos cuáles son seguros y cuáles no. Mira esto. Esta tabla muestra los coches con el menor número de muertes registradas y todos estos obtuvieron cero. Algo que resulta increíble. Luego, hasta arriba y por el momento el peor, es la versión de Estados Unidos del Ford Fiesta, con 141 muertes por millón que fueran registradas. Y aunque este número resulte difícil de imaginar, si consideramos que los demás se mantienen en dos dígitos, esto no se ve bien para el Fiesta. De esto se tratan las pruebas de choque, de adquirir información vital para prevenirlos en el futuro. Y estas pruebas ya llevan con nosotros un tiempo. Las típicas que siempre vemos son las pruebas de colisión frontal. Vas en tu coche a una velocidad normal, es decir, como a 60, y chocas contra un objeto sólido, normalmente un bloque de concreto. Luego, con cientos de sensores por todo el coche, el muro y el maniquí, se obtiene información vital acerca de cómo se comporta el coche en una situación real. Y de verdad funciona. La diferencia entre un coche viejo y uno nuevo es abrumadora. Pero no todos ocurren así. Por ejemplo, la siguiente peor prueba es la de impacto lateral. Es como si alguien se pasa un alto en un cruce, básicamente una colisión lateral a alta velocidad en un lado del coche. Es una prueba particularmente dura, porque la forma natural del coche implica que hay menos material entre el impacto y tú, si se compara con una colisión frontal. Imagina un coche con defensas a los lados. Sería muy difícil de estacionar. Pero checa esto. Los impactos laterales solo representan de 15 a 20% de los accidentes en Estados Unidos, pero el 23% de las muertes. Algo que anima es que si tu coche tiene una buena calificación en este test, hay 70% menos probabilidad de morir en un accidente que si tu coche tuvo una mala calificación. Esto orilló al IIHS a recrear y mejorar la prueba de impacto lateral, lo que incluyó una masa más alta en la barrera. Es esta cosa grande. Y ahora viaja a más velocidad. Esto porque la masa previa pesaba 1,650 kilos, que era el peso promedio de una SUV de entonces, mientras que hoy pesa 2,100 kilos, el peso promedio de hoy en día. Y también viaja a 60 kilómetros por hora cuando antes viajaba a 50, ya que la velocidad no tiende a bajar. Ahora, en su momento, la masa más ligera era representativa del típico choque, pero durante los últimos 15 años el peso promedio ha incrementado masivamente, ya que hay más SUVs pesadas en las calles. Entonces el IIHS revisó sus barreras para crear un escenario más realista. Y algo interesante que descubrieron es que la barrera creaba un impacto diferente que si usaban una SUV de verdad como objeto de impacto. La barrera aplicaba una fuerza más uniforme, permitiendo que los coches puntuarán mejor de como lo harían en el mundo real. Solo mira esto. Mira cómo el coche gira hacia afuera con el impacto de la barrera, mientras que con la SUV el coche se inclina hacia adentro. Ahora el IIHS está adaptando la forma de la barrera para hacerla más como una típica SUV. Ahora, ¿por qué estamos hablando tanto sobre las SUVs? Resulta que si pudieras escoger qué vehículo te va a impactar lateralmente, además de un camión, lo peor a escoger sería una SUV mediana. Son más pesadas que un coche típico y la masa está más arriba, o sea que la mayoría de la fuerza impacta en la ventana y en los pilares A, B y C del coche. Mientras que un hatchback impactaría con las partes más robustas, las puertas y el piso. Antes de esto, las pruebas modificaban la altura de las barreras. Los autos más pequeños eran impactados en zonas bajas, por lo que el impacto era siempre a la altura de las puertas. Pero esto no tiene sentido, ya que una SUV o un camión impactaría a cualquier tipo de coche. Esta nueva barrera fue hecha para replicar de mejor manera qué pasaría en un accidente contra una SUV. Esto significa que los coches deben absorber hasta 80% más energía que antes, e impacta también a una mayor altura. Entonces, ¿cómo les fue a nuestros coches seguros y modernos? Estos eran coches como Ford Escape, Kia Sportage, Honda HR-V y la Jeep Renegade, todos ellos últimos modelos en el mercado estadounidense. Todas tuvieron calificaciones paupérrimas, lo que obviamente no se ve nada bien. Solo una de las 20 SUVs probadas salió bien liberada. La poderosa Mazda CX-5 ¿Qué está pasando aquí? Estas 20 SUVs tuvieron buenas puntuaciones anteriormente y ahora se quedan lejos. El IIHS no estaba sorprendido. Dijeron que obviamente los resultados no son buenos, pero que es lo que sucede cuando se aplican pruebas mucho más rígidas. Entonces, ¿qué se necesita para tener una buena puntuación? ¿Cómo es que Mazda lo logró y otros coches no? Si observamos con detalle, el coche se deforma mucho, pero si mostramos el impacto al interior verás que los pasajeros van muy bien protegidos. Mazda fortaleció la estructura y añadió bolsas de aire tipo cortina a los lados. Esto protege bien a los pasajeros y amortigua el impacto masivo. Ahora mira el impacto con la Honda HR-V, una SUV con baja calificación. También tiene bolsas de aire tipo cortina, pero se nota que el impacto para los pasajeros es mucho peor. La clave está en qué tan adentro se deforma la estructura. Llega casi hasta la mitad de la zona del asiento y fue por debajo de la estructura de impacto, esencialmente desde el piso del coche. Sin olvidar que este coche tuvo una buena calificación en pruebas anteriores. Otros que la tuvieron difícil en esta prueba tienen fuertes pilares B, este pilar de aquí. Pero las puertas no fueron muy buenas, por lo que se fueron hasta el fondo. Los fabricantes descubrieron que si añadían refuerzos horizontales en las puertas, esto mejoraba, lo que fue otro descubrimiento positivo de estas pruebas. Y aquí está el detalle. Allá por 2003, cuando se inventó la prueba anterior, solo uno de los cinco coches tuvieron una buena puntuación. Y ahora con estas pruebas los resultados son similares. La mayoría de los coches no obtienen buenos resultados desde la mesa de diseño. Esto demuestra qué tan importantes son las pruebas. Es el ir avanzando en pruebas cada vez más difíciles, lo que ha impactado en las mejoras de seguridad de los coches. Pasas una prueba a la primera, no aprendiste nada. Pero esperen, ¿qué coche les gustaría ver que pasara por una prueba como esta? Bueno, el IIHS ha provisto una lista con todos los coches que han probado y aquí está. Los coches que obtuvieron cero muertes por millón en años registrados, básicamente SUVs de lujo y la poderosa Golf. Personalmente me quedo con la Range Rover. Pero estas pruebas no son las únicas en las que no les va bien a los coches nuevos. Muchas de hecho se vuelcan en las pruebas de alce y en este video te explico por qué. Muchas gracias por vernos. Hemos notado que muchos de ustedes no están suscritos al canal. Si es así, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.